Hola amigos del canal Random, ¿os acordáis del vídeo que hicimos sobre portadas de videojuegos? Pues hoy os traigo otro vídeo de portadas, de portadas de juego, pero de portadas de juegos de ninjas. Y para que se haga un poco más divertido voy a hacer un mini gameplay de cada uno de esos juegos, aprovechando que no está Thrawn. Y bueno, muchos habéis pedido una segunda parte del vídeo ese que hicimos, que lo haremos, ¿no? Y sobre todo una portada que os gustó mucho fue la de... ¿cómo se llamaba? Ninja Golf. ¿Eh? ¿Eh? Pero si no está Thrawn, ¿cómo que me ha tapado ahora? ¿Qué pasa aquí? Bueno chicos, ya sé que no os podéis quitar de la cabeza el Ninja Golf, pero bueno, vamos a jugar con Ninja Scooter. En fin, venga. Vamos a echarle ganas, ¿no? Venga, hombre. Muy bien, pues eso es un Ninja. Un Ninja con la gorra hacia atrás. Vamos, vamos Ninja. Juega al Minecraft. Juega al Minecraft. Hoy, 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 hoy. Vaya la que me están dando. Vale, ¿veis eso? Eso es un reloj de pulsera que te da tiempo para acabar el nivel, ¿no? Bueno, el control es terrible, ¿no? Y bueno, y los saltos que da, ya ni hablar. Pues venga, cogemos el tiempo y seguimos adelante. Bueno, bueno, la que me estás dando, amigo. Vale, llegamos a la meta. Simple. El control es muy malo. A ver, diréis, es que juegas a unos juegos malísimos. A ver, es que estos juegos eran muy malos. Y Spectrum tenía juegos buenísimos. No estoy generalizando. Es más, a mí el Spectrum es una máquina que me encanta. De hecho, tengo unos gameplays muy guapos, terminando el Batman de Spectrum y el Robocop, que si no los habéis visto, os recomiendo que los veáis porque ahí podréis ver las capacidades de lo que podía hacer un Spectrum. Todo lo que podía alcanzar ese potencial, esa maravilla. También estamos hablando de juegos que son de 128K. Este en concreto creo que es de 48K. Es decir, cualquier selfie guarro que os hagáis ocupa más que un juego de estos. Muy bien. También hay que tener en cuenta que en aquella época no se tenían las mismas herramientas de programación que las que hay ahora, ni mucho menos, ¿no? Y que muchos de los juegos eran programados por chavales. Bueno, bueno, bueno. A ver, este juego en concreto es un juego que intenta aprovechar el tirón que tenían los ninjas, ¿no? Entre los 80 y 90 hubo, bueno, incluso 70, ¿no? Hubo un boom de ninjas, ¿no? De películas de ninjas, de artes marciales en general que, bueno, que también se extrapoló a los juegos. Y había películas horribles, horribles de ninjas. Me encantaban. Yo veía todo lo que fuera de ninjas. Lo veía. Daba igual lo malo que fuera la película, ¿no? Más tarde me pasó eso mismo, pero con las películas de zombies. Me veía todas las películas de zombies. No importaba lo malas que fueran. Y bueno, pero salieron, pues, muchísimos juegos de ninjas de una calidad ínfima. Y luego las portadas de estos juegos, oye, que... Vamos, que similares a las que vimos, ¿no? A las que vimos en el vídeo anterior, me refiero, el de portadas. Bueno. Vale, vamos por el quinto nivel. Quinto nivel y se repite escenario. Así que, cortamos. Se acabó. Se acabó este juego. Bueno, chicos, hemos tenido que cortar el anterior gameplay porque es que ya se estaban repitiendo los niveles, ¿no? Cambia la disposición de los obstáculos, pero el juego ya habéis visto lo que es. Y vamos a jugar a ninja. Ninja a secas. Aquí nos agachamos y cogemos unas armas, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo. Derecha o izquierda y botón de disparo pulsado. Y nos vamos a cargar a todos los enemigos. Vamos, dificultad nula. Tenemos que coger unos ídolos, que son esas cosas negras que hay ahí. Ya llevamos dos, ¿no? Vamos a cargarnos a todos los que hay aquí. Y vamos a terminarnos el juego, creo yo, ¿no? Bueno, no sé si nos llevará 10 minutos o algo así. Eso que está ahí chafado. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Esos son enemigos que ya hemos eliminado. Bueno, vale. Pues vamos a subir. Y vamos a seguir cogiendo ídolos. Llevamos dos, son siete. Y después de coger los siete, algo que no sabía yo de este juego es que había que volver atrás. Y la primera vez que jugué, iba adelante, iba atrás y no encontraba más ídolos ni qué más hacer. Y resultaba que tenía que volver al principio del juego. Bueno, pues ahí hay una pared. Como no podemos pasar, pues nos volvemos atrás y no hay ningún ídolo. Llevamos tres. Vale, pues vamos a eliminar aquí a estos ninjas tan simpáticos. La animación que tienen, ninjas, vamos, es de miedo. Bueno, te voy a perdonar la vida. Mira, si es que no hace falta matarte, si es que tengo que buscar ídolos, no ponerme a darte pataditas. Venga, otro salto. Estratosférico. Y vamos a recorrer cada planta. Mira, ahí hay otro ídolo más. Cuatro. Me ha pasado alguna vez que el juego, antes de coger el último ídolo, se ha quedado colgado, ¿no? Y oye, si esto se está haciendo muy largo, que creo que se va a hacer largo, lo que podemos hacer es acelerar el vídeo y simplemente mostrar dónde cogemos los ídolos. Bueno, pues ya estamos aquí al final. Ahora nos vamos al principio del juego y se acaba. Creo recordar. Se acabó. Ni un mensaje de enhorabuena, nada. Se acabó. Pues vamos a pasar al tercer juego, ¿ok? Bionic Ninja. Ojito. Ninja Bionico. Pues vamos a ver qué es con el Ninja Bionico. Con la barra espaciadora podemos cambiar las armas, ¿no? Vamos a ir con la estrella. Pero, ¿qué tiene esto de Ninja? Si tiene un casco. ¿Qué coño? ¿Un casco? ¿Tiene una armadura? Bueno, chicos. Este juego es una tontería. Lo vamos a quitar porque... Ninja Bionico. Ninja Comando. El nombre promete mucho, ¿no? Pero vais a ver qué joyita. Eso es un Ninja. A ver, la animación... Oye, mola, ¿no? Está chulo. Tiene movimientos. Escalas. No sé. Tiene... Volteretas Ninja. Ninja. Y si le damos al disparo... No hace nada. Bueno, pues venga. Vamos a seguir avanzando. Porque si no podemos matar a los enemigos. Aunque quiero recordar que este era un poco en plan Mario Bros. que si saltabas encima de los enemigos... ¡Los podías matar! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, los enemigos... Se chocan contigo cuando parpadean. No te matan, pero si no parpadean, sí, ¿no? Bueno. Pues el objetivo es... Saltar. Y llegar lo más lejos que podamos. Sin comentarios. Bueno. Abuelas Ninja. Abuelas Ninja. Una tal Mabel que es una abuela ninja, ¿no? Pues nada. Hombre, esta al menos tiene música. Bueno, música. ¿Se va con un bolso esto? ¿Qué es? Y las vidas son dentaduras pochizas. Paso, paso, paso. Ninja Hamster. Vaya música, primo. Vale. Redefinimos teclas. Arriba, abajo. Izquierda, derecha. Puñetazo. Salto. Patada alta. Patada voladora. Patada media. Puñetazo. Cuantas teclas, ¿no? No quiero redefinir teclas. Vale. Madre mía. ¿Estás de broma? Bueno, el control es malísimo. Pero malísimo que va... Que responde cuando quiere. Vamos a derrotar al ratón por lo menos, ¿no? Vale. Ratón derrotado. ¿Y ahora qué? Ah. ¿Otra vez está el ratón vivo? Bueno, pues venga. Vamos a derrotarlo otra vez. No sé, mientras salta tiene ahí como una especie de onomatopeya, ¿no? De gritos karateka, digo yo. Gritos de Hamster karatekas. Venga, patada voladora. Te voy a matar. El Hamster... Bueno, no sé. Yo no soy muy entendido de Hamster, ¿no? Pero alguna cola debería de tener, ¿verdad? Si la tiene el ratón, debería tener el Hamster. Espérate, el Hamster tiene cola. Vaya tontería. Bueno, seguimos. Vale. El ratón. No sé cuántas veces. Ah, vale. Vale, vale, ya veo. Hay una manzana en cada lado. Arriba a la izquierda y arriba a la derecha. Y la de arriba a la derecha es la del ratón. Y cada vez que lo derroto, pues... Como que le doy un bocado más, ¿no? Buah. Aquí me puedo llevar toda la vida para terminar el primer nivel. Venga, suficiente. Oriental Hero. Vale, un ninja. Esta vez parece que sí va la cosa de ninjas, ¿no? Vale, un politón. Buah. Este juego es... Este juego es desesperante. Vale. Cuidado con la cobra. Este es el jefe. Una cobra, ¿no? Vale. No sé qué ha pasado. Vale. Cuidado con la cobra. Este juego se... Es... Va a una velocidad, vamos. Vale, toma. Vaya. Pues ya me van a matar. Este juego es... Es dificilísimo, ¿no? Porque va muy rápido. Suficiente. Suficiente. Otra cosa. Ninja Master. Ojito con este juego que fue considerado por mucha gente como el peor juego... Como el peor juego del año y uno de los peores que sacaron para Spectrum. Vale. Venga. Pero déjame definir teclas. Venga, hombre. A ver. Puñetazo izquierda. Puñetazo derecha. Patada izquierda. Patada derecha. Power left. Power right. Strike high. Strike middle. Strike low. Y shoot. Buah, madre mía. Cuántas teclas. Vale. Ah. Mis iniciales. Pues no voy a poner mis iniciales. Voy a poner Pim de Pimpinelo. Vaya digitalización. Venga, vamos a dejar una tontería. A ver. Sí, esas son las teclas que he elegido. A ver cómo se juzgaba esto. Como sabréis, esta vez no me he preparado en absoluto los juegos. Bueno. Bueno. Vale. Vale. Aquí he llegado a un mínimo de 1500. Esto es como si fuera un hiper sport o un decathlon. Juegos deportivos de aquella época que había, ¿no? Que sentaron precedente y salieron muchísimos más. En realidad. Primero. Que innovó fue. Eso fue el track and feel. Que bueno. Era un juegazo el track and feel. Venga, venga. No. Bueno. Pero, ¿qué pasa ahora? Vale. Me quedan. Es que unas veces van muy rápido. Y otro. Es que no da tiempo, chicos. Es que no da tiempo. No da tiempo. A ver. Power left y power right. Power. Power, no power. Colega. A ver. Esto es darle a las teclas rápido. Venga, venga. Vamos, 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 vamos. Ay, que rompo. Eso que es una valla. Se supone que es una tabla de madera, ¿no? Bien. Venga, venga. Tampoco pongáis así. Bueno, esta parte del vídeo creo que también la voy a acelerar, ¿no? Bueno, he batido el récord. ¿Esto qué es? Strike high, strike middle, strike low. Bueno, suficiente. Ya habéis visto que el juego es lo peor. International Ninja Rabbit. Hombre, este tiene buena música. Menos mal. Vamos a empezar. A ver. Fácil, medio o difícil. Difícil, venga. Vamos con difícil. A ver. Uy, que se juega con estas teclas. ¡Bueno! ¡Qué control! Vale, pues este juego el problema que tiene una... Bueno. Lo que tarda en reaccionar es tremendo. Va, este es injugable. Mirad, le voy a dar la patada. Una, dos y tres. Y ahora la da. A ver. Una, dos y tres. ¿Veis lo que tarda en dar la patada? Como un segundo. En responde a los controles. Pues nada. Bueno. Os traigo el mejor para el final. BMX Ninja. Esto, chicos, supera a Ninja Golf. BMX Ninja. Y en la portada aparece un ninja. Yo veo un ninja claramente. Vamos, yo no sé si vosotros estáis viendo lo mismo que yo, pero eso era un ninja. Vale, que sí, que he parado el cassette, que estamos en un emulador, primo. Vale. Muy bien, sale una chica. Vale. Vale, y ahí está el ninja, que se va a enfrentar con... ¿Contra quién se va a enfrentar el ninja? Contra otro ninja, que es idéntico a mí. Claro. Es idéntico a mí porque los dos somos ninja. Está clarísimo que somos ninja. Vale. Vale, y me ataca con un ataque ninja, al que voy a responder yo con otro ataque ninja. Muy bien. Toma, ninja. Toma. Ataque ninja, vamos. Venga, ¿viene otro ninja más? Uy, no sabe la que te espera, ninja. Ay, 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 ay. Toma. Es que, vamos, soy el ninja master. No, ninja master era el juego ese malísimo. Bueno. Bueno, oye, pues de momento se me está dando muy bien, ¿no? Bueno, este viene saltando y todo. A ver cómo se salta. Ahí va. ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, pero hazme el molinillo ese! Bueno, pues... Uy, vamos a ver. A ver. Vamos ahí, intimidando. Pero si te he dado yo antes. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues eso el juego es malísimo, ¿no? Porque... En fin, antes estaba detectando bien los golpes y... Ahí habéis visto todo el mundo que estaba tocándolo yo antes que él. Mira, 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 mira que miedo te doy. Bueno, y... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Se va o qué? ¿Y nuestro duelo ninja? Ahí va. ¿Esto qué es? Eso era un patinador ninja. Un ninja monopatín. Bueno, chicos, suficiente. Suficiente. Ya está. Vamos a parar esto. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Los juegos evidentemente no os van a gustar, pero seguramente que os habrán parecido curiosos, ¿no? También os habréis fijado que las portadas de los juegos no tienen nada que desmerecer a las otras. Así que bueno, pronto os traeremos la segunda parte del vídeo de las portadas, porque se nos quedaron muchísimas sin mostrar. Hasta que Sraun, entre que le estaba fallando la voz y que se cabreó, pues bueno, vamos a reunir más portadas de estas, porque nos quedan algunas, pero vamos a reunirnos un poquito más y hacemos otro vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, un saludo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!